Al dedicar su vida a la búsqueda del conocimiento, Nietzsche encontró el hilo de Ariadna que no solo salvó su vida, sino que le dio propósito, emoción y alegría. No, la vida no me ha decepcionado, al contrario, la encuentro más rica, más deseable y misteriosa cada año. Desde el día en que el gran liberador vino a mí, la idea de que la vida podría ser un experimento del buscador de conocimiento, y no un deber, no un infortunio, no una trampa. Y el conocimiento en sí mismo que sea algo más para otros, por ejemplo, una cama en la que descansar, una diversión o una forma de ocio, para mí es un mundo de peligros y victorias, en los que los sentimientos heroicos también encuentran lugares para bailar y jugar. La vida como un medio para el conocimiento, con ese principio en el corazón, se puede vivir, no solo con valentía, sino también con alegría, y reír alegremente también. Nietzsche, la gaya ciencia. La búsqueda del conocimiento es valiosa por sí misma. El conocimiento es el alimento del alma, dijo Platón. Cuando se le preguntó si es mejor nacer o no nacer, el filósofo griego presocrático Anaxágoras respondió que es mejor nacer, porque otorga la oportunidad de estudiar los cielos y todo el universo. Pero dedicar nuestra vida a la búsqueda del conocimiento, aunque valiosa por sí misma, se vuelve incluso más valiosa por sus beneficios secundarios, uno de los cuales es que nos ayuda a escapar de la mediocridad y nos abre la puerta a convertirnos en mejores seres humanos. El conocimiento es aquello que junto con la virtud realmente eleva a una persona por encima de otra. Joseph Addison. El conocimiento mejora con la edad y eventualmente se convierte en sabiduría. Buscar el conocimiento también nos da beneficios prácticos y económicos, ya que puede abrir nuevas oportunidades laborales y vocacionales, como le pasó a George Washington Carver. Nació en esclavitud, pero murió como un renombrado científico agrícola e inventor. Su insaciable deseo de conocimiento lo ayudó a superar obstáculos inmensos y a elevarse por encima de las indignidades a las que fue cruelmente sometido debido a su origen como esclavo. Yo quería saber el nombre de cada piedra, y la flor, y los insectos, aves y animales. Quería saber de dónde obtuvo su color, de dónde sacaba su vida, pero no había nadie que me lo dijera. Si la búsqueda del conocimiento no nos atrae, otra opción es embarcarse en la búsqueda de la belleza.